Y continuando con el anime de una gal para quitarte el frío, parece que ya terminaron las vacaciones y es momento de iniciar un nuevo año escolar. La primavera ha llegado y es momento de que Tsubasa se dirija a la escuela. Tsubasa comienza a recordar cuando este llegó a Hokkaido, no puede creer que ya hayan pasado dos meses. En eso se da cuenta de que Fuyuki está parada enfrente de él. Algo completamente raro, debido a que no acostumbra pasar por esa calle cuando va a la escuela. Es aquí donde esta se da cuenta de que ya llegó Tsubasa y se lo lleva del brazo. Su plan era caminar junto a él. Mientras comienza a molestarlo, a pesar de que ya hace calorcito, no debería dejar esperando a una dama en el frío. Y que es un grosero. Tsubasa le dice que no es que quisiera ser grosero, es que no le dijo que se iban a ver. Si lo hubiera dicho con tiempo, hubiera llegado a tiempo. Pero Fuyuki dice que no, si lo hubiera hecho, esta se hubiera perdido esa cara de sorpresa que siempre acostumbra hacer. Tsubasa nota que últimamente Fuyuki anda muy coqueta y agresiva. En eso, esta le comenta que cómo se siente, debido a que hace poco este aún estaba resfriado. Y pues Tsubasa le dice que está bien. Aunque su abuela se preocupó por la salud de Tsubasa y por lo tanto lo obligó a dormirse a las 9 a partir de ese día. Además de que tuvo que vivir muy sanamente hasta el final de las vacaciones. Así que no hubo ni viaje, ni nada. Fuyuki dice que es una lástima, pero aún así debería hacerle caso a su abuelita. Además de que nos enteramos que esta tampoco hizo gran cosa en las vacaciones. Tsubasa le dice que sí estuvo ocupada y esta simplemente dice que sí. Aunque le hubiera gustado haber pasado más tiempo con él. Obviamente estas palabras le llegan a Tsubasa. Que pone su cara de sorpresa para que Fuyuki comience a burlarse de él. Es aquí donde pasamos a hablar sobre Hokkaido. Recordemos que este anime trata de tres cosas. Y antes de continuar te invito a que te suscribas, dejes tu like y comparte para que esta comunidad siga creciendo. Tenemos una nueva meta de likes, ojalá lleguemos a los 7500. Ahora sí, continuemos con el episodio. Waifus, piel y Hokkaido. Pues resulta que en Hokkaido no florecen los cerezos en marzo. Más bien hasta mayo. También parece que la primavera dura muy poquito. Prácticamente es invierno, un poquito de primavera y después verano. Tsubasa dice que tiene razón. Pero aún así le gustaría ver las flores de cerezo. Por alguna razón Fuyuki cambia su semblante. Mientras Tsubasa cambia de tema. Parece que ahora les van a asignar un nuevo salón. Aunque al final Fuyuki le contesta que a ella también. Dándonos a entender que también quiere ver las flores de cerezo junto a Tsubasa. Pero inmediatamente cambia de tema para comentarle que este año van a separarlos. Parece que va a haber selección de estudiantes y muy posiblemente estos no terminen en el mismo salón. A pesar de que sigue siendo un rumor. El hecho de que separen a Tsubasa de Fuyuki es algo que la pone triste. El hecho de que haga nuevos amigos y se separen. Es por eso que Fuyuki tenía ganas de irse directo a la escuela junto a él. Tsubasa se llena de valor y le dice que a pesar de que estos dos estén en diferente clase. Este irá a verla. Al escuchar estas palabras Fuyuki se sorprende. Pero después Tsubasa se nos pone todo nervioso. Y trata de arreglar lo que acaba de decir. Pero solamente se deja con más vergüenza. Pero es suficiente para que Fuyuki se ponga a reír. Aún así le agradece. Ya que sus palabras acaban de hacer que esta se ponga feliz. Ha llegado el momento de la verdad. Saber si estos dos estarán en la misma clase. ¿Y qué creen? Sí, están en la misma clase. Parece que eso del cambio de salón solamente era un mito. Y como prueba también aquí no está en el mismo salón. Mientras Fuyuki y esta comienzan a caramelarse. Tsubasa le comienza a llamar la atención su senpai. La cual solamente puede darle una enorme sonrisa. Mientras se retira con sus amigas. Regresando con las otras dos waifus. Nos enteramos de que aquí no acaba de recortarse el cabello. Y esto hace que Tsubasa le diga que se ve muy bonita. Y como no, esta se pone toda roja. El pobre piensa que acaba de decir alguna grosería. Pero cuando esto estaba a punto de explicarle por qué está roja. Comienza a llegar nuestro cuate el colorado. Para decirnos lo obvio. Que también está en su salón. Y que qué bueno que está con sus amigos. Estos se dirigen a su salón. Cuando de repente Fuyuki se comienza a apartar. Y esto es debido a que Akino y Fuyuki comienzan a hablar de su afición con los videojuegos. Algo que parece sorprender al colorado. Ya que este jamás pensó que a Akino le gustaran los videojuegos. Fuyuki comienza a verlos a lo lejos. Y se pone un poco triste. Pero Tsubasa le pide que los alcance. Bueno ya en clase conocemos a la asesora del grupo de Tsubasa. La cual para esta primera asesoría quieren que asignen a los clásicos delegados. Es aquí donde Matsuo el amigo de Fuyuki y Tsubasa. Nombra a Tsubasa como el delegado. La profesora le pregunta el por qué. Y pues comienza a alabar al Tsubasa. Que es inteligente. Que es responsable. Y sobre todo le encantan sus amigos. Y por lo tanto seguramente este no intentaría arreglar las cosas solo. Obviamente Tsubasa no quiere. Pero después de la nominación por parte de Fuyuki y Akino. Pues no tiene muchas alternativas. La profesora le dice a Tsubasa que qué es lo que opina. Pues al final Tsubasa dice que si puede ayudar a sus amigos. Con gusto lo hará. A pesar de que la profesora quería un segundo candidato. Para que las cosas fueran justas. Nadie del salón se apuntó. Ahora falta el subdelegado. Y como no Fuyuki se apunta solita. Todo el mundo pone cara de no manches ella. Hasta el colorado le dice que si en serio cree poder. No manches con estos amigos. ¿Para qué quieres enemigos? Pero a pesar de esto Fuyuki no se retracta. Quiere seguir siendo su delegada. Akino quiere apuntarse también. Pero por alguna razón se retracta. Y al final terminan los dos juntos. Tsubasa y Fuyuki como delegados. Cambiado de escena podemos ver que Akino está muy contenta. Esperando la llamada de alguien. Así es Tsubasa. Este le agradece a Akino por su ayuda. Y esta le dice que no hay problema. Cuando escuchó que era la primera vez que jugaba en el online. No pudo decir que no. Además de que le pregunta a Tsubasa. ¿Cómo es posible que quiera entrar en este mundo de los videojuegos? Hace poco dijo que no tenía consola. Y pues si es cierto. Pero Tsubasa tenía un poco de dinero guardado. Así que decidió ocuparlo para comprar su primera consola. Aquí se siente mal. Quizás por su culpa este agarró sus ahorros. Pero este dice que no es problema. La verdad si tenía ganas de comprarla. Akino le pregunta el por qué siempre dice que sí. Cuando alguien lo invita a hacer algo. Y Tsubasa le dice que es porque nunca sabrá si le gusta. A menos que lo intente. Y es aquí donde conocemos los personajes que van a ocupar. Akino y Tsubasa. Y por alguna razón Akino se avergüenza al decir el nombre de su personaje. Está muy pero no sé. No entiendo por qué la vergüenza. Si alguien se lo sabe por favor déjamelo en los comentarios. Bueno este visita la casa de Akino. Y pues resulta ser una mansión con un chingo de objetos raros o algo así. Creo que es una copia de Animal Crossing. Pero como jamás he jugado ese juego no entiendo. Es aquí donde Akino se pone toda colorada. Y le dice a Tsubasa que es la primera vez que alguien la visita en su casa. Tsubasa dice que es todo un honor. Pero después se pregunta el por qué estar tan nervioso. Si al final de cuentas es solamente un videojuego. Después de eso pasamos a la casa de Tsubasa. La cual es una pequeña cabañita con una guitarra y un muñeco feo. Y de aquí pasamos a una puesta en escena. Donde Tsubasa y Akino se ponen a recolectar materiales. Si diversión infinita. Bueno finalmente cambiamos de tema. Parece que vuelve a lavar a Akino. Pero esta dice que no. Kuyuki y él son mucho más increíbles. Hasta incluso el Colorado se atrevió a nominarlo para ser delegado. Tsubasa le dice que no es la gran cosa. Después de todo Matsuo es bastante extrovertido. Akino vuelve a decir que es increíble. Ya que aceptó la nominación de inmediato. Y Fuyuki también hizo lo mismo. Mientras Akino se queda en el mismo lugar de siempre. Sin avanzar en nada. Pero Tsubasa le dice que eso no es cierto. Comparado a cuando este lo conoció. Ha madurado bastante. Atreviéndose a hablar con la gente. Y intentar cosas nuevas. Esta accedió a ayudar a Fuyuki y a Tsubasa. Cuando no sabía nada de videojuegos. Y cuando el Colorado fue grosero con Fuyuki. Y esta salió a defenderla. Akino quería sincerarse con Tsubasa. Decirle que si cambió fue gracias a él. Lastimosamente en ese momento. Terminaron de hacer la casita del Tsubasa. Y este pega un tremendo grito. Arruinando el momento. Tsubasa se disculpa y le pregunta que qué es lo que quería decir. Pero al final esta le dice que no es nada. Simplemente le desea suerte en esta nueva tarea de ser delegado. Y que lo estará animando. Todo eso mientras pasamos a ver a un plano de Fuyuki toda sonrojada. Cambiamos de escena y podemos ver a Fuyuki y Tsubasa. Haciendo sus labores de delegados. En pocas palabras los chalanes del profesor. Han estado trabajando mucho que ya casi oscurece. Algo que no le gusta a Tsubasa. Fuyuki comienza a molestarlo. Le pregunta si acaso le teme a los fantasmas. O algo así. Y pues más o menos. Ya que en este momento la escuela está bastante oscura y silenciosa. Pero a Fuyuki le gusta. Pareciera que fueran las dos únicas personas en todo el mundo. Él le pregunta a Tsubasa si acaso esto no le emociona. Todo eso mientras comienza a verlo con una cara toda coqueta. Obviamente el Tsubasa se nos pone rojo. Y le dice a Fuyuki que le agradece bastante por haber aceptado ser su delegada. Y esta reconoce que es verdad que todo el mundo anda sorprendido. Hasta incluso se cuestiona si acaso la gente piensa que es bastante irresponsable. Pero para Tsubasa el alto sim le dice que no es verdad. Solamente pareciera que ese tipo de cosas no parecen interesarle a ella. Y lo reconoce no es algo que haya hecho en el pasado. Tsubasa le pregunta el por qué aceptó. Y esta dice que simplemente quería pasar más tiempo con Tsubasa. Este se pone todo nervioso y le dice a Fuyuki que últimamente ha estado molestándolo mucho. Pero Fuyuki le dice que el día de hoy no ha estado intentando molestarlo. Todo lo que ha dicho ha sido en serio. En ese momento aparece la profesora para ver cómo va la chamba. Y pues resulta que ya terminaron. La profesora toma sus papeles y muy coquetamente agradece a los dos por haber aceptado ayudarle. Ha llegado el momento de retirarse. Y Tsubasa reconoce que a pesar de que ya es primavera. En las noches hace mucho frío. Los dos siguen caminando y una extraña sensación se encuentra en el ambiente. Han estado bastante silenciosos. Tsubasa reconoce que Fuyuki anda bastante seria y deprimida. Y eso que todo el día se la pasó haciéndole bromas. En eso Fuyuki muy seriamente le dice a Tsubasa que la siguiente semana es la Golden Week. No importa qué día sea. Espera que este le reserve un día completo para ella sola. Ya que quiere decirle una cosa. Esta bastante seria se despide de él. Mientras se acerca a las sombras. Reconoce que jamás había visto a Fuyuki de esta forma tan seria. Mientras reconoce que a pesar de que es primavera en Hokkaido. Su mente está completamente en blanco. Y con esto terminamos el episodio. Y si les gustó por favor suscríbanse, denle a like y nos vemos en la próxima.